Se ha firmado un acta acuerdo donde se ha procedido a armar el nuevo esquema de comercialización del trigo en la Argentina. Las pautas han sido con las que veníamos trabajando y hablando con los distintos sectores. No había ninguna novedad, simplemente en los últimos días sí lo que hemos tratado es de armar un esquema técnico que nos permita realmente tener un control, facilitar el control. Para eso tenemos trabajando a la gente de la UCCESI también en un borrador de lo que van a ser las declaraciones juradas, que se las vamos a estar dando también a conocer a los distintos sectores empresariales, como para que ellos también puedan hacer alguna sugerencia o algún aporte, así cuando se pone en funcionamiento el mecanismo es mucho más ágil. El acuerdo básicamente es el resguardo de las primeras 7 millones de toneladas que necesita la Argentina para su administración interna, que es el alimento de los argentinos fundamentalmente. Así se ha marcado como política del gobierno argentino. Todo el excedente obviamente va a estar a total disposición para que los productores puedan realizar la comercialización de la forma que ellos quieran. La primera evaluación se está haciendo al 31 de enero con la liberación parcial de la primera etapa y en la segunda evaluación que va a ser con los datos que nos surjan de la finalización de la cosecha, la liberación de todo el excedente que quede una vez que completemos los 7 millones que necesitamos para la Argentina. Es de libre disponibilidad. Obviamente en este sector estamos tratando de priorizar al pequeño y mediano productor, para eso ACA y AFA obviamente están contando con algún acompañamiento muy puntual. De todas maneras han estado presentes las grandes empresas, las grandes cadenas y ellos también van a estar prácticamente tratando de comercializar rápidamente con el pequeño y mediano productor. Hay una franja que es el trigo de brajas proteínas que obviamente ese trigo va a tener una salida prácticamente automática, pero estamos hablando en el volumen general un estimativo que va a estar rondando por debajo del millón de toneladas, por lo tanto no va a ser mayor incidencia. En algún número que está entre los 13 y 14 millones de toneladas para la Argentina como pronóstico de cosecha de este año. O sea, nos estamos acercando muchísimo a la solución que nos habían planteado los sectores durante muchos años y creo que hemos realmente logrado un acuerdo que deja satisfecho a todas las partes.